Flor y Canto presenta En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud Yo soy el pan de la vida El que viene a mí no tendrá hambre Y el que cree en mí nunca tendrá sed Pero como ya les he dicho Me han visto y no creen Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí Y al que viene a mí yo no lo echaré fuera Porque he bajado del cielo No para ser mi voluntad Sino la voluntad del que me envió Y la voluntad del que me envió Es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado Sino que Él lo resucite en el último día La voluntad de mi Padre consiste En que todo el que vea al Hijo Y crea en Él Venga vida eterna Y yo lo resucite en el último día Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Fíjense queridos amigos Que estas palabras que escuchamos A mí me impactaron Creo que ya les he platicado Que cuando tuve la Sagrada Escritura Me enamoré de ella Y comencé a leerla, leerla Y siempre encontré cosas De forma coherente Algunos pongan A lo mejor estoy muy en lo cierto O ya están evangelizando O son ministros extraordinarios En la Sagrada Comunión O están prestando algún servicio En la parroquia O tienen algún apostolado Pónganle ¿Qué apostolado tienen? Porque realmente en este grupo de oración Como alguien así lo definió En este grupo de oración En este grupo de oración Donde oramos unos por otros Verdaderamente el Señor Ha suscitado Pues esta creatividad Por ejemplo Cristi, Cristi Martínez Bueno y toda su familia Pero en especial Ella y su esposo Ella siempre Muy fiel Al Señor Y siempre encontrando La manera de evangelizar De una forma o de otra Y pues No es una indiscreción Su esposo Le quería Le amaba Le respetaba Y la dejaba que hiciera Lo que ella quería hacer Pero no se involucraba Mucho No se involucraba Pero Con un amigo sacerdote Que un día le dijo Oye Ayúdame a grabar Y era una semana santa La pasión de Cristo Él mismo dice No se que ocurrió Pero ese Cristo Y estamos hablando De una representación Algo que es actuado Pero Le ayudó a profundizar En el misterio Del amor de Dios Y hoy juntos Trabajan Fundaron también En un grupo De matrimonios Y es de que El Señor Verdaderamente Nos da vida nueva Y nos alegra Yo no sería sacerdote Si no hubiera leído La Sagrada Escritura No sería sacerdote Si no buscara La confesión Y la comunión El Señor Nos da vida nueva He puesto dos ejemplos También alguien podría decir Cómo cambió Dios Tu vida De qué manera Jesús Va moldeando Tu vida Fíjese cómo A través de De estas reflexiones Pues Constatamos Que el Señor Es pan de vida Porque cambia Y transforma Nuestra vida Y nos hace testigos Suyos Hace unos días Reflexionábamos Y nos envía Como misioneros Agradezco A Alicia Álvarez A Margarita Medina Mercedes Isabel Cervantes Carranza Everardo Cárdenas María Silvia Jiménez Virginia Guadalupe Sánchez A todos Gracias Por los mensajes Que nos ponen Por los comentarios Que hacen Y bueno Ciertamente Siempre díganles A todos Que le pongan like No solamente O el me gusta O toquen la campanita Porque Qué bueno Que va aumentando El número de personas Que nos siguen Pero Siempre es importante Que cuando entramos Y escuchamos El mensaje Le pongamos Un me gusta Jesús Que todos Te conozcan Y te amen Es la única recompensa Que quiero El Señor Está contigo La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ti Sobre tu familia Sobre México Y el mundo entero Amén Y el mundo entero